La verdad que es un sueño, hacer mi primer golgo en la selección. Siempre lindo estar acá, representar mi país y nada, muy feliz. Campeón del mundo. Sí, la verdad que sí, jugamos contra una gran selección, veníamos mucho tiempo invictos. Decía que había mucho tiempo que no ganábamos acá. Bueno, contento por lo que está haciendo este grupo, la verdad que estamos trabajando muy bien y se ven los resultados. Yo creo que tenemos que, somos una selección que tenemos que proponer y cuando podamos los laterales soltarse. No es mi característica estar ahí arriba, subir, me siento más cómodo jugando defensa central. Pero bueno, cuando me toca siempre intento aprovechar y bien contento.